11.47. En la tarde de ayer nos habían hecho mención, nos habían hecho un llamado al respecto de que en el Parque Infantil La Madre se encontraba un personal del municipio y también la ciudadanía en una de las esquinas del parque, tomando digamos que un diálogo al respecto de unas adecuaciones que se propone hacer según información por un concejal que estuvimos en contacto con él. Pues esta propuesta ya se había hecho desde el año pasado, o por lo menos en mención lo había dado a notar la primera autoridad y parece que este año pues quiere retomar esa acción. Vamos a escuchar qué dijeron las dos personas que estuvieron presentes en el lugar cuando, gracias al video que nos compartió Renzo Zambrano a propósito, cuando estaban presentes esas personas que querían hacer el trabajo. Sí, realmente yo vivo aquí al frente del Parque de la Madre, soy moradora de aquí del barrio La Tenas y como ciudadana también del Carmen, estoy viendo que quieren destruir el cerramiento del Parque de la Madre. Nosotros empezaron a trabajar y a cortar la tubería, cuando nos acercamos dicen que únicamente quieren cortar las alturas del cerramiento. Entonces nosotros como moradores nos hemos unido aquí con los vecinos y hemos manifestado que no lo pueden realizar, que tienen primeramente que sociabilizar para ver qué es lo que realmente quiere hacer. Porque no va a quedar igual que la plaza cívica abandonada, una obra que realmente lo único que hicieron es sacar la tubería. El parque central lo que dejaron es unas islas para que se sienten y para que vaguen nada más la gente. No vamos a permitir que hagan trabajo alguno hasta que realmente el alcalde debe sociabilizar. Y que la comunidad diga realmente si quiere que se le corte una seguridad que ya la tiene, que para ser inseguro dejar una altura menor, ¿en base a qué? Lo que pasa es que el señor alcalde, la autoridad, no ha sociabilizado esta situación. No ha sociabilizado no solo esta obra, diferentes obras en el Carmen nos ha sociabilizado. Y se han ido unos presupuestos donde tienen que hacer mantenimiento y las obras verdaderas se han olvidado. Las obras más grandes que tiene el Carmen son en la cuestión del agua, la alcantarilla. Él nos ofreció, nosotros dimos el voto, él nos conoce porque somos de aquí del Carmen. Él tiene que sociabilizar y mandar esos recursos donde se necesita principalmente el agua, la alcantarilla. Y esto va a ser un mantenimiento, más lo bien son parques que ya están. Esos recursos tienen que ser bien dirigidos y otro, pedirle el favor. ¿Por qué se lleva los juegos de aquí, del parque? Bueno, puntualizaciones de lo que manifestaron las personas entrevistadas es socialización. Se llega a hacer una actividad, pero si bien el alcalde tiene todo el derecho legal de poderlo hacer, pero ellos lo que manifiestan es que por lo menos se socialice con la gente del barrio para analizar puntos y puntos. Porque hasta ahora, hasta ese momento, estaría solamente el punto de que el alcalde quiere hacerlo. Porque cree que es lo mejor o porque los asesores dicen que es lo mejor. Pero entonces los ciudadanos los que dicen, pues venga a dialogar para poder llegar a un acuerdo y tener una idea. Porque si bien tal vez, bueno, no le veo casi, digamos que lógica entre una cosa y otra, que yo quite, sí, pero no, no sé, o sea, que quite vigas o tubería para poder acortar presupuesto, no sé. Pero bueno, como les dije, el tema es socialización, es lo que piden ellos, sí, es lo que piden socialización para que por lo menos se diga de qué forma es que se va a desarrollar ese cambio, que todo cambio siempre trae oposiciones y que en su momento, pues pueden ser bueno o malo dependiendo del punto de vista que lo vean. Igual los colegas, luego de este diálogo, pudieron acceder al gobierno municipal y poder dialogar con la primera autoridad que dijo lo siguiente. Particularmente como alcalde, me complace sobremanera el que hayan reacciones, porque lo lamentable sería que la gente vea a un alcalde que no hace nada y que la única reacción que pudiera tener es decir, haga algo alcalde, pero cuando se está haciendo y hay reacciones adversas, como siempre lo hay, qué bueno, qué bueno que hayan reacciones, en este caso, pues de un cerramiento de un parque que ha estado bastante deteriorado, no solo por el tema de su cerramiento, que en un lado está demasiado alto, eso es antitécnico, y obviamente pues queremos mejorar su imagen para que tenga el uso adecuado, como es un parque infantil. Asimismo lo hicimos con un parque que estaba en el centro también, era una imagen deplorable, sobre todo en las noches oscuro, tétrico, no había cómo entrar al parque, pues hoy hay una regeneración total, bien vista por toda la población, pero obviamente quienes piensan con odio pues verán todas las cosas negativas, pero en todo caso siempre me sujetaré a lo que la mayoría de la población, en este caso, esté de acuerdo. Nosotros, en lo que se refiere al parque de la madre, se necesita un buen recurso, un recurso bastante grande, que no lo tenemos, debo ser claro, le he solicitado a un amigo que me ayude para acelerar un poco, porque al tenerlo cerrado el parque, a mí como administrador, pues me da mucha tristeza, porque hay que darle uso a ese parque, ya que es una inversión del pueblo, entonces lo que le he solicitado a un amigo es que me ayude ya a ir agilitando ya el tema de ese cerramiento, para mejorarlo, para pintarlo y obviamente readecuarlo. Bueno, nosotros sabemos de que siempre habrá posiciones adversas, nadie pensamos igual en este mundo, nadie tiene los mismos gustos y obviamente pues siempre habrá otro tipo de gente. Es muy respetable, pero por eso la obra no se puede detener y obviamente vamos a continuar con los trabajos que están planificados. Bueno, entonces hay las palabras del alcalde. Cabe mencionar y analicen muy bien que hay obras que el gobierno municipal debe de hacer por sesión de consejo donde se aprueba o se desaprueba por parte de los concejales y hay obras que el alcalde puede hacer por ejecución propia, una cosa así para que la entiendan clara, clara. Entonces, una de las obras es esta, la remodelación, transformación, recomposición, reorganización, como quieran llamarle, del Parque Infantil La Madre. ¿Será correcto o no? ¿Será correcto invertir un dinero no necesario gastar en el lugar? Pues según ya escuchamos las palabras del alcalde, no hay recursos, se está haciendo de una forma muy austera lo que se está haciendo, pero bueno, lo que pide la ciudadanía es un diálogo, nada más según lo que escuchamos por parte de las personas que estaban en el lugar. Converse un poquito para saber qué es lo que quiere hacer, nada más. Bueno, 11.54. Con esto pausa, regresamos de inmediato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!